Cuando nació pregunto La panacena le dijo ¿Cómo le van a poner? Por apellido él será Guzmán lo era Y se llamara Joaquín De niño vendió naranjas allá por la sierra Nomás pa' poder comer Nunca se avergüenza de eso Al contrario no dice Que es un orgullo pa' él Pa' los que no saben quién es Guzmán lo era Con gusto les voy a hablar Apoyado por el mayo Por el Nacho y Juanito Y amigos que andan por ahí Él forma parte del cártel más fuerte que existe Es de puro Juliacán Trae la camisa bien puesto Orgullosa lo dice Yo soy el Chapo Guzmán Mis hijos son mi alegría También mi tristeza Edgar te voy a extrañar De usted de mi gran confianza Mi mano derecha Fuiste un chapito Guzmán Y van archivando Estoy de veras orgulloso De que tú seas un Guzmán También a tu hermano Alfred No saben que los quiero Dios me los sabe cuidar Aunque no soy tan grandote Más bien soy chapito Muy pocos mían de llegar Soy bravo ya por herencia También soy amigo Así somos los Guzmán Un saludo pa' mi gente De Badiraguato Y también de Juliacán El ancho de Jesús María Yo nunca te olvido Conmigo te de llevar Conmigo te de llevar